Música Bueno, pues estamos en el planetario ahora mismo que como no vamos a ver la proyección que nos pudimos ver ayer y luego pues el plan era ir al Palacio Real a ver qué pasa también habría que ir al Retiro al Banco de España y muchos sitios emblemáticos Música Bueno chicos, que tienen esperado ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Me han quitado? Hemos ido del planetario, estamos ya en el metro Bueno, vamos ahora para el rastro, que es 0 horas 3 y nos ha tardado tiempo de ir Hablando de la proyección de que tal ha sido hemos visto la de un viaje por el cosmos y bueno, dura una media horita, un poquito más, 40 minutos como mucho y ha sido al principio raro porque era como muchas tomas distintas o como otras otras también una canción un tanto rara también, pero divertida y lo que ha sido la experiencia en sí bueno, ha estado chulo el hecho de menudo y así con la cúpula pero me la giraba, no sé, como plan, como documental, algo más profundo pero bueno, ha estado, ha estado bien ¿Y tú qué digo? Bueno, ha sido un poco documental después de... de la canción esa, rara Pero tampoco ha sido algo súper... No, no ha sido, ha sido... Ha hablado tres cosas y ha estado... Ha estado bien, pero... tampoco ha sido nada espectacular Mira, ahora vamos para el rastro, a ver qué es lo que nos encontramos Vaya paredado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Fuimos al rastro, me he comprado esta cosita de aquí Y luego fuimos a comer Fuimos al buberguín, al que viste esa noche Yo he probado un montonaco Se abrió un monton Tengo la barriga en rompa en fila Me iba a dar mucho miedo por la noche A ver qué pasa con los gases Pero bueno, súper bueno todo Luego, hemos venido Cuando fuimos yo después Fuimos a la Puerta del Sol A la Plaza Mayor Y en el día como para despedida Hemos estado en el Bosque del Recuerdo Como hoy es el aniversario de los aceptados de Atocha De 2004 Música 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 Ya estamos en Atocha Está justamente detrás Pero no la he enseñado porque se ve muy oscuro Y no se ve con esta cámara Y bueno, ya os agradezco un poquito el vídeo O ya se acaba nuestra gran aventura Y nada, ha sido para mí Un gran placer volver a Madrid Me he pasado muy bien con mi compañero de viaje El cual está Iván Hola Y bueno, manifiestate Que gracias por ver Ya nos vemos en el siguiente Turismo Extremo A saber cuándo edito este Y a saber cuándo lo subo Y nada Hasta la próxima No one can reach me Lost in a dream Lost in between Let's keep on sighing Let's keep on breathing I'm falling up I'm falling down From the sky And from the ground Up and born Just like below And I don't know Where I should go It's 알 3 The sky La Let's keep on Plus F Be remo And Red Tap L Has Quault Bur